Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Y los niños? ¿Y las niñas? Me da mucho gusto estar aquí hoy a invitación de nuestro partido, el revolucionario institucional, a cargo de nuestra amiga, la presidenta Lupita Acevedo. Muchas gracias. Y también agradezco a nuestro delegado, Aurelio Castillo, que está con nosotros. Desde luego, es un día muy especial para todos en el mundo. Los niños y las niñas son definitivamente la alegría, sí, pero la esperanza del futuro de todos nosotros. Ellos son el motor de la sociedad, son el motor de la familia y son también nuestro compromiso mayor. La vida de nuestros niños, hoy, como siempre, deberá ser que hagamos los adultos lo necesario para que sean felices. Aquellas familias que enseñen a sus niños los valores de vida con los que se deben de conducir y les den la oportunidad de estudiar, seguro tendrán en ellos sus mejores aliados y mejores protectores cuando ustedes sean adultos mayores, cuando nosotros seamos adultos mayores y ellos estén a cargo de decidir qué pueden hacer, no solo en su casa, sino en la sociedad. Yo les deseo a todos los niños y las niñas, que quienes estamos en un momento siendo autoridad, dediquemos todo nuestro tiempo en favor de ellos y sus familias. Son la base las familias, pero los niños, vuelvo a repetirlo, son el motor de todo nuestro placer diario. Yo sé que vamos a tener un buen trabajo en la próxima administración en favor de las niñas y de los niños. Con Baltasar Inogosa Ochoa como candidato hoy a gobernador por Tamaulipas, o Rigoberto Rodríguez Rangel como candidato a presidente municipal del Mante. Su servidora Rosalba haremos un gran equipo, esta fórmula que presenta el Partido Revolucionario a la Ciudadanía, para que podamos trabajar todos juntos, las familias y nosotros, en favor de los niños y las niñas.